¡Hola mis bellos! Bienvenidos un día más al canal y a otro viernes donde vamos a estar probando productos extraños de maquillaje Recuerda que estos videos se van a subir todos los viernes a las 4 de la tarde, hora del centro Y como pudieron ver, sacaron una nueva sombra para los labios, así que esto me causa bastante curiosidad Esta es de la marca de Urban Decay Tiene un costo de $22 dólares cada producto Un poco más costoso que los labiales tradicionales, pero así es como viene la cajita Chicas, y así se vería el empaque al abrirlo Parece más bien como un mini ruborcito, pero no un labial Y automáticamente cuando lo abres, no sé si se pueden dar cuenta Miren que cuando lo abro, sale una brochita por la parte de abajo Le vamos a retirar el papelito y las voy a acercar para que vean todo a detalle El primer tono que voy a estar utilizando va a ser este que se llama Boom Y como pueden ver, chicas, no es para nada mate Y creo que esto se puede utilizar hasta primer en la sombra Esto sería una muy buena segunda utilidad que le podemos dar a este producto Porque lo puedes aplicar en el párpado, sellarlo con una sombra Y así va a agarrar mucho más pigmento y se va a ver más llamativo Me gusta, me gusta mucho esa idea Así que bueno, aquí tengo la brochita Y es así especie de una plastilina en realidad Y también algo que me gusta y es bastante práctico es el espejito Pensé que no iba a ser tan fácil aplicarlo con esto, pero sí Es como muy chiquitita y se te puede salir fácilmente de las manos Ok, pensé que no me iba a gustar, pero sí pigmenta bastante bien este tono No se siente en absoluto en los labios Y eso es lo que más sorprendida me tiene No había tenido ningún labial que no se sintiera para nada Es primera vez que tengo la sensación como Como que si no me hubiese aplicado ningún labial Pero como ven, sí se transfiere Voy a hacer aquí un besito para que ustedes puedan ver Bueno, en realidad se transfiere muy poquito producto Pero me gustó, me gustó bastante el resultado Está bien práctico Siento que esto me va a durar mucho tiempo Y es bastante fácil y sencillo No sé si ustedes saben, pero estos productos es para que queden las orillas difuminadas De la forma en como te lo apliques va a parecer que está perfectamente bien Porque se difuminan los bordes y da esa apariencia de unos labios mucho más difuminados Ok, voy con el siguiente tono No los quiero probar todos porque varios de estos se los quiero rifar a ustedes Pero para que vean más de cerquita como sale abajo la brochita Y este igual lo puedes utilizar como sombrita Este sí es un tono mate Y lo que me gusta es que estos son los labiales que te dan el efecto de los labios mordidos O sea, prácticamente son esos labios asiáticos, chinos que se están utilizando mucho Se aplican justamente aquí en el centro Y aquí arriba también Y encima se aplican como un brillito Les voy a buscar el brillito para que ustedes puedan ver Qué lindo se ve Estoy aplicando el brillito Y así se verían la técnica de los labios mordidos Que básicamente es que te quede bien rojito en el centro de los labios Y me gusta Se ve bastante sexy Y es muy sencillo y fácil de hacerlo Este es el tono Frequency Y es el que más me llama la atención Y siento que le voy a sacar mucha pero mucha utilidad Otra de las cosas que me gustó de este labial es que es contra agua Así que si estás en el trabajo, tomas agua, comes, no se te debería de mover en lo absoluto Y eso como que facilita el trabajo de estarte retocando cada vez Voy a probar este tono rosita Que es Halo Bien lindo Y a la vez con un acabado mate Ok chicas Y así se vería este tono Este no va para nada con mi color de piel Lo que no me gustó de este color Es que resalta toda la textura de mis labios Voy a cerrar los labios Y voy a dejar de hablar por un momento Para que ustedes vean todas las líneas que se me forman Y este tono si no me gustó mucho Me gustaron más los tonos rosaditos Este le iría a las chicas de color más claro O una chica blanquita Porque se le vería mucho más natural A mí sí se me ve muy escandaloso Así que bueno chicas Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así No olvides regalarme esos deditos arriba Si eres nuevo Suscríbete Y escríbanme en los comentarios Qué otros productos les gustaría que probara la próxima semana Porque como saben Siempre las estoy complaciendo En cada una de las cosas que ustedes me piden Les recuerdo que por mi Facebook Y por mi Instagram Estoy subiendo contenido exclusivo Que no subo por aquí por YouTube Los sábados a las 9 de la noche Tenemos una cita por mi Facebook Porque estoy haciendo en vivos Y todos los en vivos tienen sorteos internacionales Así que las espero por allá Les envío un besote grandote Y nos vemos mañana con un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Chau Chau